hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos una vez más a este su canal el canal de filósofo 777 con noticias con información 100% veraz verificada comprobada señoras y señores seguimos hablando del tema del momento y tiene que ver con el futuro de venezuela y precisamente con las elecciones de los eeuu donde las denuncias del fraude se van incrementando cada día más y salen más casos más pruebas y más testigos el día de ayer la votó de honrón un demócrata señoras y señores así es me refiero a un representante oficial del partido demócrata por el estado de georgia me refiero al señor bernard jones así es el señor bernard jones instó a que debe haber darse la importancia de investigar la transparencia de los resultados en las elecciones presidenciales celebradas el 3 de noviembre este señor bernard jones fue conocido porque él a pesar de ser demócrata siempre ha respaldado las posturas de donald trump el congresista jones porque es congresista se pronunció el día de ayer a favor de la reelección del presidente en el mes de abril de este año ha sido una voz de peso en representación a la comunidad negra de los eeuu fue entrevistado por la cadena fox news jones dijo que los estadounidenses están viendo cómo se perpetran se perpetran perdón los fraudes electorales agregó que la manipulación del proceso de votaciones son claras y obvias en muchos casos él se suma a la lista de testigos que presenciaron el fraude dijo lo siguiente es mi deber como legislador asegurarme que los votantes sean tratados con justicia el presidente también tiene el derecho y la obligación de seguir adelante con todos los procesos judiciales para esclarecer esta elección los medios aclara jones y afirma los medios son los que están declarando el ganador de la elección pero donde y hasta donde yo sé es la ley quien debe declarar el ganador con eso nos deja claro de que hasta el momento no hay ganador el fraude está claramente basado en las boletas de votación que fueron enviadas por correo señaló el señor jones y dice también recordó que el presidente trump advirtió sobre este asunto de forma anticipada y que los medios de comunicación lo atacaron por esto porque ya ellos tenían previsto el fraude los demócratas presionaron por el voto por correo porque había más oportunidades para poder manipular dichos votos sentenció al señor jones al igual que la empresa dominion responsables de la tecnología para la emisión y la contabilización electrónica de los votos en varios estados como michigan en donde un error voluntario del software escuche un error voluntario del software adjudica el al candidato demócrata miles de votos que eran para el presidente donald trump en otra presentación voy a hablar un poquito más de esto así que estén atentos porque les tengo información de esa empresa dominion ok jones también denunció que había que investigar cómo funcionaba el proceso de contabilización de votos como otra demostración de las irregularidades que marcaron dichas votaciones bernard johns señaló que en el distrito electoral más grande de georgia en el condado de fulton localizado en el estadio del equipo de baloncesto del atlanta hoax dice en ese lugar lo vio él mismo se contaron cientos de miles de votos a puerta cerrada sin que se le permitiera estar presente a los observadores del partido republicano para los que dicen que es mentira lo está diciendo un senador demócrata los funcionarios electorales habían dicho que todo el personal estaba muy cansado dijeron que cerrarían el lugar y reanudarían el conteo al día siguiente lo que hicieron contó johns fue continuar contabilizando en secreto durante tres horas más cómo les parece el señor bernard johns nos dice yo he sido del partido demócrata toda mi vida pero estoy más a favor de mi país que de mi partido mi partido está equivocado y está siendo parte de este fraude ya estarían quemando disparando y saqueando si los números fueran diferentes ahora eso le está diciendo el señor johns esa ha sido una de las principales críticas que ha tenido johns para los demócratas a los que considera de estar infectados de intolerancia fanatismo socialismo escucharon prejuicio contra la aplicación de la ley y una tolerancia peligrosa hacia las personas que atacan a otros atacan sus propiedades aterrorizan las propias comunidades había dicho anteriormente el congresista johns promocionó las leyes que trump firmó y que crearon un flujo de financiamiento permanente para universidades históricamente negras reformó las pautas federales de sentencia punso en marcha una ley fiscal con nuevos incentivos para invertir en comunidades en dificultades johns dijo que esos logros políticos deberían tener más peso para los votantes negros que las acciones de las que se mofan algunos líderes demócratas bien como le parece mi gente linda así es este senador este miembro de el representante oficial del partido demócrata por el estado de georgia acaba de afirmar el día de ayer que si hubo fraude que él estuvo en vinculación que él vio directamente pudo ser testigo presencial de los fraudes y que realmente pasó lo que nosotros decimos como es posible que a la una de la mañana separaron los conteos de votos y a las tres plum aparece mágicamente a las tres horas después aparece mágicamente los resultados donald trump ganando a pues convencieron a los testigos de mesa de los republicanos a que todos iban a descansar trancaron la puerta y por la parte de atrás iban entrando los otros contadores a hacer el fraude como les parece bueno vamos a ver porque aquí como dijo donald trump aquí no no se acaba hasta que no se acaba y como digo yo en lo particular hasta que no se canta el out 27 aquí hay partido para largo bien me alegra esto así que mi gente no pierda la fe los medios están perdidos los medios están perdidos ya varios estados que ayer estaban asignados a biden otra vez volvieron al color gris porque se dieron cuenta de que viene candanga con burundanga después de que el fiscal general diera la noticia de que se van a investigar todos los procesos electorales donde existen dudas así es y entonces sobre todos los estados donde se saben que es demócrata es republicano perdón y obviamente aparece como demócrata de la noche a la mañana estados donde aparecen también las boletas votadas en la basura donde aparecieron los muertos que es que resucitaron a votar bueno todos estos estados van a entrar en inspección más tarde les traigo más información de esto porque esto pica y se extiende así que hasta aquí voy a dejar esta noticia la frase del momento es que tú puedes mantenerte alejado de la gente que intenta menospreciar tus ambiciones la gente pequeña siempre hace eso pero la gente realmente grande es aquella que te va a hacer sentir que tú también puedes ser grande si yo siempre me rodeo de gente que habla de éxito que enseña que transmite y tengo una agenda con personas de ese tipo porque porque normalmente la gente es y no es que uno quiera ser altivo porque a veces la gente piensa que es que uno quiere llenarse de orgullo vanidad o altivez no sino el problema es que aprendo yo y que aprenden mis hijos que aprende la familia cuando tú te rodeas de gente con una visión tan miope tan corta tan obtusa vuelvo y repito no estoy diciendo que uno deba desechar las personas al contrario parte de la humildad eso yo me rodeo de gente de todo tipo lo que estoy diciendo es mi círculo de amigos la gente de influencia que me influencia a mí a los que yo también puedo influenciar gente cuyos hijos pueden influenciar en mis hijos y pueden transmitir cosas a mis hijos son hijos estudiosos hijos con proyectos de vida ya claros gente que sabe hacia dónde va gente que tiene sueños y sabe cómo conseguirlo gente emprendedora gente entonces eso lo aprendí de la zoología si lo aprendí de la zoología porque porque cuando tú estudias zoología te das cuenta que sólo las águilas vuelan con águilas no vuelan con gavilanes y eso lo he repetido esa mi frase desde que yo estoy pelado de que tu muchacho si las águilas sólo vuelan con águilas no vuelan con gavilanes y por eso el refrán popular dice dime con quién andas y te diré quién eres entonces trata de rodearte de esas personas que te impulsan hacia el éxito que te impulsan hacia la grandeza que te pueden enseñar algo del que tú puedas aprender algo y aquellas personas de las que también puedan aprender de ti porque eso es algo recíproco entonces ten cuidado con tu agenda si puedes tener amigos de todo tipo puedes pero no no le dediques tiempo no le des todo tu ser a ese tipo de personas que no van a valorar sino que te van a criticar que te van a decir que no te arriesgues que te van a decir que no vas a salir adelante que todo está lleno de imposibles en fin tú necesitas de gente que te impulse y te diga así vamos adelante échale pichón por ahí no se puede buscar a otra puerta venga vamos ya yo te apoyo yo te ayudo yo esa es la gente que tú necesitas porque porque tú eres especial mi querido amigo mi querida amiga mi querido hermano porque somos hijos del mismo padre mi querida hermana de verdad cobra ánimo cobra aliento si comienza a cambiar tu agenda darle prioridad a la gente que te impulsa gente que a veces te va a regañar y te va a decir mira no hagas las vainas así cúnchale porque porque te van a enseñar te van a impulsar esa gente vale mucho dale no el que te acepta como un bobo como un ámbito y dice sí ócalo ah fantástico no 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 gente que de verdad te cambia la vida porque tú mereces cambiar la vida escuela para millonarios 777 es un canal que yo creé con el propósito de impulsar a personas y enseñarlos a ser millonarios porque gracias a dios pues tengo la bendición de que vengo de abajo de bien abajo y hemos llegado y económicamente hemos podido crecer gracias primeramente a dios gracias a la visión la sabiduría que dios le dio a esa madre maravillosa que me regaló que hoy ya está con dios y gracias a los principios que yo aprendí desde muy joven he podido llegar y crecer y decir tengo una vida bendecida una vida próspera una vida llena de bien para mi familia para mis hijos y vamos adelante entonces yo quiero enseñarte mi meta es que antes de que termine el 2021 llegar a un millón de personas emprendedoras que vayan camino hacia hacia ser ricos a ser millonarios quieres seguirme bueno te invito a que vayas al canal de escuela para millonarios 777 puedes buscarlo ahí en el buscador de youtube escuela para millonarios 777 si inscríbete o anótate cualquiera de los cursos que estén allí simple y sencillo suscríbete al canal de escuela para millonarios dale a la campanita selecciona todos y listo y prepárate no subo muchos vídeos seguidos por cuestión de que estoy dando noticias por la información que le estoy subiendo tanto en este canal como el de noticias internacionales pero tú sabes que cuando subo contenido subo contenido de calidad vamos a seguir trabajando lo que son las criptomonedas dentro de pocos días vienen sorpresas para las criptomonedas y entonces por eso quiero prepararlos porque con mínimas inversiones más de uno puede pasar de tener 200 300 dólares en un ahorro a convertirlos en más de mil mil quinientos dos mil entonces por eso le digo vete al canal de escuela para millonarios hoy mismo no lo dejes para mañana refrán sabio no dejes para mañana lo que puedas hacer bien y si aún no te has suscrito en este tu canal de filósofo 777 suscríbete dale clic allá te espero en los cursos aquí te voy a seguir dando información un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes los quiero mucho bendiciones y y y y y